El lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el simulacro nacional a las 12.19 del día. Al sonar la alerta sísmica, los trenes harán alto en la estación más próxima. Permanecerán detenidos de 3 a 4 minutos y luego reiniciarán la marcha. Conserva la calma y sigue las indicaciones del personal del metro. No abandones el vagón. Si estás en el andén, repliegate a la pared. Por tu seguridad, seguimos trabajando.